Vamos a ver, x más y más 2z igual a 7 3x menos y más 4t igual a 1 y x menos 3y menos 4z más 4t igual a 6 Vamos a ver 1, 1, 2, 0, 7 3, menos 1, 0, 4, 1 1, menos 3, menos 4, 4, 6 Por ejemplo, pongo una red aquí Y hace Gap, hace Voldemort, ¿vale? Voldemort Este menos 3 por este, 0 Este menos 3 por este, menos 4 Este menos 3 por este, menos 6 Este menos 3 por este, 4 ¿Vale? Este menos este, 0 Este menos este, menos 4 Este menos este, menos 6 Uy, este menos este, 4 Este menos este, menos 1 Ya se ve claramente que no se puede hacer, porque el rango de esta es 2, porque esta es igual que esta. A ver si sigo, voy a seguir. Me gusta terminarlo, vale? Y este menos este, pues cuando dato 0 y aquí un número, es que no se puede hacer. Y lo que pasa es que el rango de esto es 2, el rango de A igual a 2, y el rango de esto es 3, de A prima o A asterisco igual a 3. ¿Vale? Vale. Así es que es incompatible. Ahora vamos a ponerle el rango de estos compras. Gracias. ¿Qué pasa?